La verdad que queríamos llegar antes, pero esto de trabajo, de tener que entrenar y tener que cumplir una serie de requisitos, la recuperación de los jugadores y además, pues se nos contribuyó un poco la llegada. Dicho esto, darles nuevamente las gracias a todos por estar aquí un día tan importante como es para la Unión Deportiva de Las Palmas, cada vez que venimos a ver a nuestra querida Virgen Del Filo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos está ofreciendo, ese calor que los jugadores necesitan para tenerse recandado por todos ustedes y pedirle a la Virgen, como un año más, pues toda la suerte que necesitamos, que por favor trate de alejarnos de los bajos momentos, de las lesiones, de la dificultad y que nos proteje en los momentos más difíciles durante la temporada. A partir de ahí, el resto lo haremos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestra entrega, cada fin de semana que discutemos un encuentro. Y por lo tanto, esperar que la próxima temporada estemos aquí nuevamente celebrando que seguimos un año más en primera división. Muchísimas gracias a todos y a todas, realizando a frente a la Virgen Del Filo, a Flores y a los compañeros. Gracias. 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 Gracias.